Ya a las 3 de la tarde, 19 minutos, ganemos de la crisis. Bueno, ahorita ya, siempre, en todo momento. Vámonos con estos mensajes que nos llegan al 55-80-0606. Buena Tierra, es un restaurante. Tienen tacos dorados, pollo, lomo, pasta, la crema y frijoles. Están en la zona de Catepec y al menos tienen buena cara. El sabor seguramente es muy bueno. ¡Ay, una pastita! ¡Qué rico! Bueno, pero vámonos ahora con el postre, ¿o de qué? Sí, un postrecito, una gelatina. Se antoja, ¿cómo no? Ofrece ricas gelatinas rellenas de postre como pie, flan, gancito o chocorrol. ¡Ay, mira, una gelatina de chocorrol! ¡Ay, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver. Ahí se ve todo. Bueno, ahí está el número telefónico. Déjenme, este sí lo voy a anotar. Permítame tantito, saco mi papel lápiz. Listo, listo, ya lo tengo. Ahí están las gelatinas Mayra. No dice qué zona. Hay que mandarle mensaje para ver cuál es la zona que domina para su distribución. Otro más. Llega el café orgánico. Por supuesto. Un buen café siempre es bien recibido por el cuerpo. Es Prisiliano Pérez. Vende rico café orgánico. Selecto de Chiapas. 210 el kilo, el tradicional 175. No dice si lo muele. Me imagino que ya viene molido, ¿no? Seguramente. Es orgánico, selecto de Chiapas, de la zona del Soconusco. Dicen que es de las mejores zonas del café en la República Mexicana. Pero si usted habla con la gente de Veracruz, le va a decir que el de Veracruz, el de Puebla, el de Puebla, el de Oaxaca, el de Oaxaca. Así que, bueno, pues, este es del Soconusco allá en Chiapas. Uno más. Menaki Cali. ¿Qué es Menaki Cali? Pozoles, pancita y algo más. En esta época de fiestas patrias, cuando el estilo culinario de la comida mexicana toma la batuta, ahí está esta alternativa. Abren a las 8 de la mañana, todos los sábados y domingos. Ahí que se amanece con sed, de esa como rarona, pues se puede ir a echar ahí una pancita, ¿no? ¿A poco no, muchachones? Esto lo tenemos directamente aquí en Ganela la Cris.